Que bonito, que precioso Y así nos canta en el pueblo de Tinta y Sucre Picaflor de Humamérica El proyecto Toril Perú Vamos, vamos, vamos Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te te imagina Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te te imagina Arriba la mano los soloteros A la compás de mis toriles Arriba la mano los soloteros A la compás de mis toriles Báilate gozada de mi vida Moviendo la candelita Báilate gozada de mi amor Moviendo la cinturita Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Arriba la mano los soloteros A la compás de mis toriles Arriba la mano los soloteros A la compás de mis toriles Báilate gozada de mi vida Moviendo la candelita Báilate gozada de mi amor Moviendo la cinturita Y en la corneta Aquí está, bien ducha de solas Y chachito de Autama Vamos señores muestras Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Báilate gozada de mi vida Báilate gozada de mi vida Moviendo la candelita Báilate gozada de mi amor Moviendo la cinturita Báilate gozada de mi vida Moviendo la cinturita Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Soy solotero, hago lo que quiero Toro me la y te imagina Báilate gozada de mi vida Moviendo la cinturita Báilate gozada de mi vida Báilate gozada de mi vida Moviendo la cinturita Ay, ay, ay Y como toca el áripa Águila de prima En el violín Curacha de Aymanades Mueve, mueve la cintura mi amor Muévete como anoche Y esta canción es especial Para todas las chicas solteras Así como yo El que puede, puede Y el que no, que aplauda Vamos, peps, peps, peps Como dice el dicho Hago lo que quiero Y con quien quiero Chapa la cerveza, cuñadita Cuenta con quien quieras, cariñito Chapa la cerveza, cuñadita Cuenta con quien quieras, cariñito Esto te gusta, mamacita Donde a la noche cantaremos Esto te gusta, mamacita Donde a la noche bailaremos Ay, 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 ay Picaflor Eso es lo que me gusta Y toda la noche Si no te da Vamos Goza la vida Cuidado con la cuñada Chapa la cerveza, chapa la cerveza Gracias por ver el video.